¡Suscríbete! Esta es una canción que un pirata recitó Cientos de insultos incitando a la subversión Escupió a la cara del arce Una botada en el culo a Dios mío Al hombre y al destino, al tiempo y al amor Al hombre y al destino, al tiempo y al amor Y cantaré para vosotros Desentonando un poco tal vez Pero cantaré, cantaré mientras palmáis Y bailaré sobre vuestro inmundo cada vez Y cantaré Y cantaré Y cantaré Tapos y culebras salen de mi boca Y mis plumones parecen rebezajar No necesito tener esta guitarra Lo único esencial es querer cantar Así que cantaré, cantaré, cantaré Cantaré mientras palmáis No tengo recursos, dinero ni esperanza Y aún así, soy el pirata más feliz Siempre creí ser un artista Ya no lo creo Y ahora lo sé Y ahora lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!